Sección 65 de La Rana Viajera por Julio Campa Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rickans. La Rana Viajera por Julio Campa. 4. El autor necesita un distrito. En estos hermosos días de mayo, para estar a tono con las costumbres y no hacer entre mis contemporáneos un papel despreciable, yo necesito dos cosas. Un distrito y un sombrero de paja. Casi todo el mundo tiene un distrito y un sombrero de paja. Algunos tienen sombrero de paja y carecen de distrito. Otros tienen el distrito únicamente, pero podrán contarse con los dedos de una mano los españoles que se encuentren hoy a la vez sin distrito y sin sombrero. Lector. ¿No tendrá usted por ahí algún distrito suelto que ofrecerme? ¿Ha mirado usted bien? Todos mis amigos tienen distrito y hasta hay quien hace gala de dos o tres. A juzgar por las apariencias, en España hay mucho más distritos que candidatos y mucho más ciudadanos elegibles que ciudadanos electores. Hombres que se han pasado el invierno sin gabán, comparecen ahora en la tertulia del café con distritos magníficos. No me extrañaría nada que alguno de ellos empeñe en el suyo. Es muy hermosa la libertad del hombre soltero, pero cuando uno se va haciendo un poco viejo y comienza a padecer del estómago, echa de menos una mano amante que le arroje bien en la cama y le sirva tacitas de caldo. También es muy hermosa la situación del escritor independiente, pero no en época de elecciones. En época de elecciones, ¿quién no siente el anhelo de un partido político? ¿Un partido cariñoso que le dé un distrito así como le daría un caldo a la tierna esposa? Al salir a la calle y coger su sombrero, su bastón y sus guantes, uno tiene estos días la sensación de que le falta algo todavía. Y lo que le falta es un distrito. Luego, en la tertulia habitual, así que todos los amigos se ponen a hablar de sus distritos respectivos, el hombre que carece de distrito es algo así como un paria. Los camareros mismos le sirven de cualquier manera. El limpia botas no acude a sus requerimientos. La vida sin distrito ha llegado a parecerme ya una carga insoportable. Me figuro que las gentes me señalan en la calle diciéndose He ahí un hombre que no tiene distrito y por esto me dirijo al lector pidiéndole uno. Después de todo, un distrito se le da a cualquiera. Haga el lector un pequeño esfuerzo. Necesito un distrito y lo necesito de toda necesidad. Fin de la sección 65 Grabado por Kendall Regans La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans La rana viajera por Julio Camba 5 España Emporio del parlamentarismo ¿Qué se entiende por un hombre muy parlamentario? En España, por un hombre muy parlamentario, se entiende un hombre que tiene mucho parlamento. El señor Tato, por ejemplo, y el señor Conde de Romanones, son hombres muy parlamentarios. También es bastante parlamentario el señor García Prieto, y yo mismo, que a primera vista no parezco nada parlamentario, lo soy. Sin embargo, considerablemente más que la mayoría de los españoles, tengo numerosos amigos diputados, puedo tomar café en el Congreso, puedo utilizar la franquicia postal parlamentaria. Cuando el señor Maura disolvió las cortes, dijo que lo hacía porque siendo un hombre muy parlamentario, no quería aprobar los presupuestos a espaldas de la representación nacional. La representación nacional era entonces gatista, romanonista, albista, socialista, etc., y el señor Maura necesitaba una representación nacional maurista, a fin de no gobernar espaldas del país, sino de acuerdo con él. Necesitaba un parlamento, en fin, para que no se dijese de él que era un gobernante antiparlamentario. Y como necesitaba un parlamento, el señor Maura, y quien dice el señor Maura dice el señor Sierva, se dedicó a hacerlo. Primero, el jefe de gobierno eligió los candidatos, luego los candidatos eligieron a los electores, y dentro de pocos días, el señor Maura tendrá un parlamento propio, así como algunos señores tienen un teatro casero. ¿Quién ha dicho que aquí se gobierna arbitrariamente, sin tener en cuenta los gustos ni las aficiones del país? Aquí no se hace semejante cosa. El país ha derramado su sangre para conseguir un régimen parlamentario, y respetuoso de la voluntad nacional, a cada gobierno le damos aquí su parlamento correspondiente. En el mismo espacio de tiempo, ninguna nación ha tenido tantos parlamentos como España. España es, indudablemente, el pueblo más parlamentario del mundo. Fin de la sección 66 Grabado por Kendall Riggans Sección 67 De la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 6 Los ministros nuevos Cuando caiga el actual gobierno, nuestro presupuesto de gastos se encontrará grabado con unas cuantas asantías más. Para que la gente pida ministros nuevos ¿Qué se entiende por un ministro nuevo? Por un ministro nuevo no se entiende un ministro joven ni un ministro distinto de los otros ministros, sino un hombre que es ministro por primera vez. Un ministro nuevo suele ser un subsecretario viejo, un gobernador viejo o un general viejo. El marqués de Muchalés llegó a ministro y se murió, pero este lamentable suceso será único en nuestra historia. La mayoría de los políticos no consideran colmada su ambición al llegar a ministros. Ser ministro no es en realidad ser nada. Un ministro está a merced del poder moderador, a merced de la prensa, a merced de las oposiciones parlamentarias, a merced de todo el mundo. En cambio, un ex ministro no está a merced de nadie. Las carteras pasan y las asantías quedan. Y por esto, lejos de morirse una vez que han jurado el cargo, es entonces cuando la mayoría de los ministros comienzan a vivir. ¿Ministros nuevos? No, nunca. Un ministro nuevo se usa enseguida y a los dos o tres meses queda convertido en un ex ministro. Hay países de una intensa vida económica que pueden permitirse el lujo de cambiar frecuentemente de ministros, así como un humerrico cambia frecuentemente de automóvil. Pero nosotros no estamos en el mismo caso. Si cada nueva asesantía anulase una asesantía vieja, si cuando el señor Prado Palacio, por ejemplo, sea declarado ex ministro, dejasen de ser ex ministros el marqués de Lema o el conde de Bugayal. Pero, hoy por hoy, lo que nos conviene es ir tirando con los ex ministros actuales. Son viejos, muy viejos, tan viejos como el mismo sistema parlamentario. Son malos y están pasados de moda, pero no nos suponen ningún nuevo gasto. Bien conservados, estos ex ministros pueden durar todavía otro cuarto de siglo u otro medio siglo, lo que en la política española no creo que represente gran cosa. Y cuando se mueran del todo, allá, para el año 1950, entonces se podrá pensar en sustituirlos con algunos hombres jóvenes, como Don Melquiades Álvarez, por ejemplo, o el Dr. Cimarro. Fin de la sección 67 Grabado por Kendall Riggans Sección 68 de La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 7. Un artículo ministerial Si yo fuese un escritor ministerial, ¿qué artículo haría acerca de las últimas elecciones? Nos han derrotado en las grandes ciudades, diría, pero esto no nos extraña. Las grandes ciudades son verdaderos focos de corrupción, donde se van perdiendo íntegramente los sentimientos de humildad, de obediencia y de amor al pasado. Casi todos los madrileños saben leer y escribir, y aunque una enérgica censura amordaza a los escritores de la mala prensa, las ideas disolventes siempre encuentran camino por donde llegar al cerebro del pueblo. Indudablemente, el analfabetismo vale mil veces más que la censura. Todo el arte de los escritores radicales se estrella contra el hombre del campo, hombre sano de cuerpo y de inteligencia, que no sabe leer ni lo necesita para trabajar las tierras de su señor y para darles el voto a los candidatos del orden. Y el hombre del campo ha votado la candidatura ministerial. Hemos triunfado en el campo, donde todavía se conservan las venerandas tradiciones de nuestros mayores, donde el médico, no contaminado por teorías extrañas, sangra buenamente a sus enfermos, igual que en tiempo de nuestros abuelos, donde el pobre se resigna a ser pobre como el rubio se resigna a ser rubio, donde el cura prohíbe que se baile el agarrado y que se leen los periódicos liberales, y donde se respeta el orden, la propiedad, el clero y la guardia civil. Hemos triunfado en el campo y hemos fracasado en las ciudades. ¿Hay nada más significativo? Porque las ciudades están dejadas de la mano de Dios. En Madrid, la juventud pasa su vida bailando bailes extranjeros, bebiendo bebidas extranjeras y, cosa mil veces más nefanda, leyendo libros de extranjeros. Ahora les ha dado a los madrileños por poner en las casas baño y ascensor, y esto será muy agradable para el cuerpo, pero tiene que ser funesto para el alma. Baños, librerías, grandes hoteles, derechos políticos, un ateneo, una casa del pueblo. ¿Es que nuestros mayores necesitaban ninguna de estas cosas? Días atrás, cuando los balcones de Madrid se engalanaron con toda suerte de colgaduras en homenaje al corazón de Jesús, creíamos que la capital de España se arrepentía y hacía enmienda de sus errores. Las elecciones nos demostraron que esta hipótesis era falsa. Indudablemente, el madrileño que tiene colgaduras está deseando un pretexto para exhibirlas, y cualquiera que sea este pretexto las exhibe, pero esta exhibición, puramente decorativa, no tiene jamás un carácter ideológico. Madrid está perdido, y con él están perdidas todas las grandes ciudades españolas. Las han perdido las bibliotecas públicas, la prensa, el agua corriente, los hoteles cosmopolitas, el telégrafo, el teléfono, los teatros, que, de lugares de solas, van convirtiéndose en vehículos de ideas pecaminosas, y tantas otras invenciones de este siglo maldito. Para un escritor ministerial, todas las cosas antiministeriales son invención de este siglo. ¿Cómo iban a votarnos? Nuestra derrota demuestra que nosotros no tenemos nada que ver con esta época de disolución social. Nosotros representamos las venerandas tradiciones de nuestros mayores. Somos el pasado. Somos el año de la nanita. Fin de la sección 68 Grabado por Kendall Riggans Sección 69 de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La rana viajera por Julio Camba 8. El engaño de las crisis Cada vez que cae un gobierno, yo experimento un sentimiento de liberación. El aire me parece más puro, las mujeres más guapas, los manjares más sabrosos. Trabajillo ha costado, exclamo. Pero, al fin, somos libres. Ya no tenemos gobierno. Hemos realizado nuestro ideal. Desgraciadamente, está en nuestra naturaleza el no poder nunca darnos cuenta de la felicidad presente. Por esto, la felicidad es inasequible. Y por esto, acaban resolviéndose todas las crisis ministeriales. Al cabo de dos o tres días, el gobierno caído es siempre sustituido por otro. Y de nuevo hay que dedicarse a la tarea de demolerlo. Totalizando las diferentes crisis que, poco a poco, logramos obtener apenas si España llegará a vivir al año un mes entero sin gobierno. Un mes entre doce. No vale la pena. Por mi parte, yo no ayudaré ya nunca a echar abajo a ningún gobierno, como no me garanticen que luego no van a sustituirlo con otro. Mucho más cuando al otro es seguro que ya habíamos tenido también que echarlo abajo anteriormente. No veo en qué puede convenirle a un hombre soltero que ejerce una profesión liberal, el que le gobierne el señor Dato o el señor Maura, el señor García Prieto o el señor Sánchez de Toca. Probablemente les interesa mucho más a estos señores gobernarme a mí de lo que pueda nunca interesarme a mí el que me gobierne en ellos. ¿Y si un pueblo no puede vivir sin gobierno? Premisa a la que no le concederé ningún valor mientras, como ocurre ahora, tampoco pueda vivir con él. Si un pueblo no puede vivir sin gobierno, y si los gobiernos constituyen un mal necesario, entonces, por lo menos, debemos exigir que las crisis duren un poco más. Una crisis de tres o cuatro días no compensa el esfuerzo necesario para arrancar del Banco Azul a estos ministros que parecen lapas. Fin de la sección 69 Grabado por Kendall Riggans Se inicia un cambio en la política espacial. Hasta hace muy pocos días el político solía ser, entre nosotros, un hombre de la provincia de Pontevedra, amigo personal del marqués de Riestra y padre de una numerosa familia. Cuando un paisano mío carecía de oficio y no sabía hacer nada que le permitiese vivir en su tierra, si no tenía dinero bastante para irse a Buenos Aires, venía a Madrid y se dedicaba a ministro. De mí, sé decir que, este verano, unos marineros me pidieron en mi pueblo nada menos que un grupo escolar. Aquellas gentes sencillas sabían que yo vivía en Madrid, y no concebían que pudiese vivir de otra cosa más que de ministro, lo que, después de todo, demostraba cierta lógica. Si, en efecto, la mayoría de mis paisanos residentes en Madrid no fuesen ministros o ex-ministros, ¿cómo se les arreglarían para pagar al casero? ¿Es que el señor García Prieto, por ejemplo, podría sostenerse en la corte escribiendo artículos para El Sol? Pero ahora, para llegar a ministro, ya no basta haber nacido en la provincia de Pontevedra, y comienza a hacerse indispensable el ser catalán, y este es el cambio que se inicia en la política española. A primera vista, parece que se trata de un cambio superficial, y quizás no se trate, en efecto, de un cambio muy profundo. Sin embargo, yo creo que entre el político gallego y el político catalán hay una diferencia mucho más importante que la del acento. Lo terrible del político gallego era su asombrosa capacidad de reproducción. Nacidos al pie de las rías bajas, aquellos políticos se reproducían como las sardinas. Al cabo de quince años, cada ministro le había dado vida a cinco ministros, a diez subsecretarios, a diez directores generales y a veinte gobernadores, sin contar los empleados subalternos. Todo el mundo conoce la fecundidad en la provincia de Pontevedra, que es una de las más pobladas, si no la más poblada de España. Esta fecundidad suele atribuirsele a los mariscos, y si la explicación es exacta, los mariscos vienen a ser, en fin de cuentas, los verdaderos responsables del nepotismo español. El nepotismo español o las ostras, los cangrejos y los percebes de las rías bajas. Los políticos catalanes no parece que se reproduzcan tanto como los políticos gallegos, y esto constituye por sí solo una gran ventaja para el país. No se comen, quizá, muchos mariscos en Cataluña, ¿o es que el marisco del Mediterráneo vale menos que el del Atlántico? Y por otro lado, ¿conocemos nosotros todas las posibilidades políticas del marisco catalán? Si hubiese en España alguien que estudiase la política con un criterio realmente científico, yo le propondría este problema, que considero de un interés capital. Pero, por desgracia, aquí no hay ningún tratadista político verdaderamente serio. Fin de la sección 70 Grabado por Kendall Riggans Sección 71 de La Rana Viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Riggans La Rana Viajera por Julio Camba 10 Arrasamientos Cuando una insubordinación se manifiesta en Barcelona o en otra provincia, ha dicho el general Aznar, solo procediendo enérgicamente se domina y se la hace entrar en la ley. Si es preciso, añadió, se arrasa en la población. Yo creo que estas palabras del general Aznar tienen toda la categoría de un proyecto, y me extraña el ver que algunos periódicos lo rechazan sin tomarse la molestia de estudiarlo técnicamente, porque desde luego, si existe en España alguna dificultad para arrasar poblaciones, a mí me parece que es una dificultad exclusivamente técnica. Eso de imaginarse que el gobierno no puede arrasar Barcelona por razones de orden moral, político o jurídico, demuestra en mi sentir una profunda ignorancia en materia de arrasamientos. Las dificultades de este triple carácter tienen muy poca importancia en el país de la cierva y Sánchez Guerr. En cambio, las dificultades técnicas constituyen en el país de los mismos señores algo verdaderamente muy serio. Y sentado esto, yo considero que debemos dejar a un lado consideraciones ociosas y rogarle al general Aznar que no desarrolle su plan. Cuando el general Aznar, que ocupa en el ejército un puesto tan alto, ha insinuado la idea de arrasar Barcelona para dominar a los elementos rebeldes, es que indudablemente esta idea es factible. Ahora bien, general, nos hace falta un presupuesto. Queremos saber en cuánto tiempo y por cuánto dinero se comprometería su señoría a hacer en Barcelona un arrasamiento en forma. El ejército alemán, con un material formidable y una dirección de primer orden, tardó cuatro años en arrasar Reims a satisfacción del Kaiser, y siendo Reims una de las ciudades más ricas de Francia, invirtió en la destrucción tanto como lo que ella valía. Claro que nosotros no somos tan exigentes como el ex-Kaiser. Acostumbrados a innumerables resignaciones, probablemente nos conformaríamos con un arrasamiento mucho más vasto que el de la ciudad de Reims, pero ¿qué nos vendría a costar ese arrasamiento? El caso está en que, para evitar la posibilidad remota de perder Barcelona una vez, no vayamos realmente a perderla dos veces, primero arrasándola y segundo invirtiendo en el arrasamiento el dinero que costó la edificación. Por otro lado, el problema de Barcelona es urgente, y si el arrasamiento puede durar 50 o 60 años, no creo que constituya una solución eficaz. Supongo que el general Aznar sabrá apreciar la diferencia que existe entre esos periódicos que han acogido sus manifestaciones del Senado con una vocimularía sentimental, y yo, que las enfoco seriamente en el terreno de la realidad. Arrasar Barcelona. ¿Qué duda cabe de que así se acabaría de una vez y para siempre con todas las cuestiones de Barcelona? Lo malo, como digo, son las dificultades prácticas. A veces, discutiendo con un amigo y no logrando hacerle adoptar mis puntos de vista, yo he sentido también el deseo de arrasarlo. Y si me contuve, no fue no por motivos morales, sino precisamente por dificultades técnicas, y es, para decirlo con una frase digna de la Alta Cámara donde hizo sus manifestaciones el general Aznar, que los individuos son como los pueblos, y los pueblos son como los individuos. Fin de la sección 71. Grabado por Kendall Reagan. Sección 72 de la Rana Viajera. Por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Marta Lilian Molano. El otro día, con un calor de cuarenta y tantos grados, estuve en el Congreso. Yo nunca había observado la política española a una temperatura tan alta. Algunos diputados, tendidos en sus escaños, parecían cadáveres en descomposición. Olía mal. Indudablemente, pensé, el Parlamento no es un espectáculo de verano. Para el verano ya tenemos las corridas de toros, que se hacen al aire libre. Y dirigiéndome a un diputado amigo. ¿Por qué no cierran ustedes? Le dije. ¿Cerrar? Exclamó. ¿Y la labor legislativa que tenemos por delante? ¿Es que van a hacerla los porteros? Hombre, en caso de apuro, todo se vuelve diatribas contra el diputado en este país, añadió mi amigo. Y el diputado es un mártir. Ya ve usted a los diputados franceses. No contentos con ganar quince mil francos al año, quieren que se le duplique las dietas. El diputado español, en cambio, lejos de cobrar, paga. ¿Sabe usted cuánto me han costado a mí las elecciones? Veinte mil duritos. Así se demuestra el amor a la patria. Y aquí me tiene usted, en pleno mes de agosto, respirando este aire corrompido. Es el aire de la política. Yo había oído hablar de él, pero no lo había respirado nunca. Cuando leía en algún periódico eso del aire corrompido de nuestra política, creía que se trataba de una frase. Ahora lo respiro materialmente, y me doy cuenta de que es mefítico. A veces huele como a ajos. Ese olor es la democracia. Es la esencia misma del régimen parlamentario. No abre usted mal de él. Los ventiladores giraban a toda velocidad, pero inútilmente. Está demostrado que la política española sometida a una temperatura de 40 grados se descompone por completo. Quizás ocurra también lo mismo con la política inglesa, por ejemplo. Pero, ¿cuándo marca el termómetro 40 grados en Londres? Decididamente, habrá que cerrar el Congreso si no queremos que se declare en Madrid y que se extienda luego por el mundo una nueva epidemia hispánica. Y por tarde que lo abran, después, siempre lo abrirán a tiempo. Fin de la sección Sección 73 de la Rana Viajera Por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Leído por Marta Lilian Molano Yo no sé si el lector ha observado mi actitud ante el porvenir de España. Hasta ahora, esta actitud ha venido siendo la de un escéptico, la de un hombre sin fe ni esperanza ninguna. Los conservadores nos prometían una revolución desde arriba y yo sonreía incrédulamente. Los republicanos y los socialistas nos anunciaban una revolución desde abajo y yo volví a sonreír con la misma incredulidad. Esto no puede seguir así, me decían. Esto tiene fatalmente que transformarse. El mundo entero se transforma y España no está en la luna sino en el mundo. Todo era inútil. En el fondo, yo tenía una idea así como de que España no estaba en el mundo sino en la luna. Yo no creía en el porvenir de España. Yo era un escéptico. Era un escéptico, amigo lector. Pero ya no lo soy. Mi escepticismo tenía una causa y esta causa acaba de desaparecer. Ahora solo me toca manifestar que la causa en cuestión estaba en la calle de Sedaceros y que era esa valla con que el señor Vitórica ha estado durante tanto tiempo entorpeciendo el tráfico de Madrid. Cuando yo pasaba por la calle de Sedaceros, mi espíritu se anegaba en un torrente de amargas reflexiones. ¿Cómo vamos a derrumbar nada en España? Pensaba yo. Si todavía no hemos podido derrumbar esta valla. La prensa la ataca. El parlamento la combate. El pueblo la maldice y ella sigue en pie. La juventud estudiantil Esperanza de la Patria ha venido aquí una noche armada de masas y picos y la ha asaltado románticamente. Pero la valla sigue incólume. Hasta las autoridades gubernativas se propusieron echarla abajo sin que su gestión obtuviera éxito ninguno. ¿Y qué se puede esperar de un pueblo que todo él no logra demoler una pobre valla de maderas carcomidas? Es indudable que si yo me manifesté durante estos últimos años como un escritor pesimista, ello ha consistido principalmente en la frecuencia con que pasaba por la calle de Sedaceros. Pero al fin la famosa valla ha caído en tierra y ahora todo me parece posible. Unas gentes que han acabado con la valla de Vittórica me digo pueden acabar con la misma política del señor Sierva. España se transformará. Llegará un día en que los madrileños tendremos hasta gas para el alumbrado público. Hay que mirar el porvenir con confianza. Hay que ser optimistas. Dentro de más o de menos años no tendría nada de asombroso el que los habitantes de Madrid pudiesen trasladarse a la coruña en un término de veinticuatro horas. Todo es de esperar en un pueblo tan enérgico. Los trenes andarán. Un kilo de pan llegará a pesar lo menos tres cuartos de kilo. Hasta es posible que haya casa para las familias que deseen alquilarlas. Tengamos fe en los hombres que han deshecho la valla de la calle de sedaceros. La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org La rana viajera por Julio Camba La antipolítica I. El nuevo decorado del mundo Cada tres o cuatro siglos vienen unos hombres se ponen a barrer, a fregar, a empapelar y repintar el mundo. ¿Lo dejan mejor? Probablemente no, pero esto no importa. Le quitan el polvo, lo refrescan, lo varían y le dan un interés nuevo. Si los revolucionarios pudieran cambiar de planeta de vez en cuando e irse a pasar una temporada con los marcianos o con los selenitas, el mundo seguramente no sufriría tantas transformaciones. Por desgracia, las comunicaciones interplanetarias no han pasado aún de la categoría de proyecto y cuando la humanidad se aburre en su viejo domicilio, comienza a coger trastos y a echar los patas arriba. Y esto es lo que ocurre hoy. El mundo se está transformando con gran indignación de muchos señores que se habían instalado en él confortablemente y para que no los molestase nadie. Estos señores no ven la necesidad de cambio ninguno. El mundo les parece verdaderamente bien y en realidad, ¿qué mundo ha estado nunca mejor? ¿Tiene sistema parlamentario? Tiene gas, tiene luz eléctrica, tiene telégrafo y teléfono, tiene leyes de accidentes del trabajo y tiene cinematógrafo. Es un mundo con todo el confort moderno, un mundo sumamente recomendable. Lo que ocurre con este mundo es que no le gusta a todo el mundo. Los rusos, por ejemplo, tienen otras teorías estéticas y después de haber transformado el decorado teatral, no sería extraño que transformasen también el decorado del mundo y el mundo futuro vendrá a ser poco más o menos con respeto al mundo actual una cosa así como el ballet ruso con relación a la ópera italiana. ¿Qué quieren esos obreros que arman tanto escándalo? ¿Qué quieren esos carpinteros? ¿Qué quieren esos fontaneros? ¿Qué quieren esos fumistas? ¿Qué quieren esos empapeladores? ¿Quieren arreglar el mundo intacto desde la revolución francesa para que tire una temporadita de algunos siglos? Sí se les pudiese decir que volviesen otro día, pero eso es inútil y hay que resignarse a todas las molestias de vivir en una casa donde se están haciendo reparaciones. fin de la sección de la rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario visite www.librivox.org grabado por Nadia Fernández Nadia Fernández sección 75 La Antipolítica 2 Los Proletariados de Levita Yo soy lo que se llama un proletario de Levita No es que yo tenga una Levita No es que yo sea un proletario Ni los hombres que tienen Levita son en rigor proletarios ni los verdaderos proletarios tienen Levita Yo no tengo una Levita ni soy un proletario y, sin embargo, cuando veo que en un periódico conservador se habla de los proletarios de Levita no puedo dejar de darme por aludido Indudablemente la frase proletario de Levita representa un concepto teórico y aunque para los usos prácticos de la vida yo no tenga Levita ninguna teóricamente sí la tengo Yo tengo como quien dice una Levita teórica Es una Levita que no se puede empeñar pero en teoría esto carece de importancia En realidad el proletario de Levita viste casi siempre de americana A veces tiene un smoking para conquistar en los hoteles de moda ricas herederas o políticos influyentes A veces tienen un fraco y en algunos casos excepcionales puede presentar hasta un chaquete pero desde luego no tiene nunca Levita y es verdaderamente absurdo esto de pertenecer a una clase que se caracteriza tan solo por el uso de una prenda que no usa jamás Es absurdo y es grotesco el ser un proletario de Levita Hace varios años el dueño de un periódico donde yo solía colaborar desde París me envió una carta diciéndome El periódico marcha muy bien tenemos un gran prestigio nuestras opiniones son acogidas con respeto en las altas esferas hemos conquistado al público de Levita pero esto no basta ahora hay que conquistar la blusa y yo cuento con usted aquel hombre no me daba arriba de dos o tres duros por artículo y yo le contesté sin gran entusiasmo el termómetro le decía marca quince grados bajo cero el cena comienza a helarse y en vez de la blusa yo quisiera conquistar un buen gabán de abrigo mi ideal consistía entonces en ser un proletario de gabán y creo que lo realicé ya algo entrado el verano pero volvamos a los proletarios de Levita todo el mundo piensa en los obreros escribe un periódico conservador todo el mundo se ocupa de los proletarios de blusa de los proletarios de Levita en cambio no se acuerda nadie yo no creo que nadie se ocupe de los proletarios de blusa más que ellos mismos en cuanto a los proletarios de Levita como no vamos a pasar inadvertidos si no se nos conoce como van a fijarse los gobiernos en el proletario de Levita si el proletario de Levita viste de americana yo propongo que nos enlevitemos todos y que constituyamos un gran sindicato con sus diferentes secciones luego un día haríamos por ejemplo la huelga de la literatura y desde la hora convenida no saldría a la calle ni un solo adjetivo qué conflicto para el régimen pero ya verán ustedes cómo no hacemos nada los proletarios de Levita no tenemos instinto de conservación además de no tener Levita fin de la sección setenta y cinco sección setenta y seis de la rana viajera por julio camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite www.librivox.org grabado por Nadia Fernández Nadia Fernández punto com sección setenta y seis el sindicalismo como base de una nueva antropología después de todo los sindicalistas no se proponen una cosa tan extraordinaria como puede creerse qué más da el que los hombres estén clasificados por naciones que el que lo estén por oficios la raza el idioma la religión las costumbres convengo en que todo esto es un poco vago y un poco confuso pero y la cerrajería los sindicalistas pretenden que donde hoy dice España Inglaterra Francia o Alemania diga mañana sindicato del hierro sindicato del carbón sindicato de la madera sindicato del papel al principio naturalmente los miembros de unos sindicatos aparecerán mezclados con los de los otros y en los que hoy es España por ejemplo habrá hombres de papel a la vez que hombres de madera de carbón y de hierro pero a la larga es lógico suponer que cada sindicato vaya localizándose en lo posible allí donde encuentre sus primeras materias entonces surgirá no sólo una nueva geografía política sino también una nueva antropología los trabajadores del carbón constituirán una raza muy morena los albañiles formarán una muy rubia si hoy se parecen ya todos los albañiles del mundo aunque no sean hijos de albañiles y aunque la albañilería sea el único vínculo que los une que no ocurrirá a los dos siglos de sindicalismo probablemente los distintos sindicatos darán origen también a religiones diversas ya que no es fácil concebir cómo se pueden tener las mismas creencias ni los mismos sentimientos en el país del carbón que en el país de la cal y si es verdad que la terminología de los oficios constituye el manantial más rico donde se nutren todos los idiomas modernos cómo no suponer que cada sindicato llegará a tener una lengua propia ininteligible para los otros parece que los sindicalistas van a hacer una revolución terrible pero a los dos siglos de sindicalismo el mundo estará poco más o menos como ahora un sindicato muy fuerte querrá dominar a los otros les declarará la guerra y morirán a millones hombres de hierro hombres de carbón hombres de cartón piedra y hombres de celuloide indudablemente no hay una gran diferencia entre clasificar a los hombres por oficios o clasificarlos por raza religiones idiomas y costumbres y no tan solo no hay una gran diferencia sino que es igual en realidad los hombres no se han clasificado nunca por razas religiones idiomas ni costumbres los han clasificado así los historiadores mucho después de que ellos habían hecho su propia clasificación pero los primeros hombres se clasificaban siempre por oficios ni más ni menos que si hubiesen oído a pestaña o al noy del sucre pescadores se reunían para establecerse a orillas de los ríos o construir ciudades lacustres los cazadores se iban a los bosques las nacionalidades modernas no son más que una consecuencia directa de aquel sindicalismo primitivo y por esto yo creo que no es muy difícil imaginarse el resultado del sindicalismo actual fin de la sección 76 sección 77 de la rana viajera por julio camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario visite www.librivox.org grabado por Nadia Fernández nadiafernández.com sección 77 4 el bolchevismo enfermedad infecciosa cuando los primeros poilú penetraron en territorio alemán muchos franceses se alarmaron Alemania decían está apestada de bolchevismo a ver si nuestros soldados lo cogen y lo extienden luego por aquí y es que para la inmensa mayoría de las gentes el bolchevismo no pasa de ser una enfermedad infecciosa los gobiernos más serios lo tratan como una nueva forma de gripe creen que se propaga por contagio igual que la gripe española y a fin de combatirlo forman cordones sanitarios en las fronteras a los casos reconocidos lo aíslan cuidadosamente metiéndolos en las cárceles y dentro de poco prohibirán el derecho de reunión para evitar los hacinamientos a mí esto de combatir el bolchevismo con medidas sanitarias me parece algo así como si se hubiera pretendido combatir la gripe reformando la constitución no creo que las medidas sanitarias hayan sido nunca muy útiles contra las epidemias y desde luego creo que serán perfectamente inútiles contra el bolchevismo porque para mí el bolchevismo no es un problema sanitario sino un problema social y en el estado actual de la ciencia me parece absurdo pretender que nadie cambie de religión o de política sometiéndolo a un tratamiento médico acaso el agua bendita haya resuelto algunos problemas sociales pero probablemente el agua oxigenada no resolverá ninguno y la prueba de que el bolchevismo no es una enfermedad es que mientras las enfermedades solo ponen en peligro a los enfermos el bolchevismo constituye un peligro únicamente para aquellos que no son bolcheviquis pero si a pesar de todo seguimos considerando el bolchevismo como una enfermedad que vamos a hacer con los otros sistemas políticos con que curaremos el maurismo pongo por acaso el bolchevismo vendría a ser algo así como un enorme trastorno gástrico mientras la mayoría de las sectas políticas representarían deficiencias mentales imposibles de combatir fin de la sección 77 sección número 78 de la rana viajera por julio camba esta es una grabación de libribox todas las grabaciones de libribox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libribox punto org grabado por kendall riggans la rana viajera por julio camba 5 la magia del dinero cuando el bolchevismo comienza a asomar en un país parece que los ricos se apresuran a realizar sus fortunas para dilapidarlas alegremente antes de que se las lleve la trampa así dicen que han procedido los grandes duques rusos y que están procediendo los aristócratas magiares el bolchevismo es un gran estimulante de la generosidad y por eso yo no veo que en España corramos todavía el menor peligro de pasar a un régimen bolchevique cuando algún millonario os cuente que aquí vamos derechos al bolchevismo pedirle mil pesetas y si os las niega que os las negará es que habla por hablar y sin convicción ninguna hay quien dice que el bolchevismo tiende a suprimir el dinero y esto merece cierta reflexión indudablemente el dinero es una cosa muy mala sobre todo para aquellos que no la tienen pero también es una cosa muy buena especialmente para aquellos que lo atesoran algunas personas cuando se discute este tema de la bondad o maldad del dinero exclaman quede usted lo importante es tener salud probablemente esas personas se figuran que el dinero constituye una enfermedad y si en efecto la constituye hay que convenir que entre nosotros no ha tenido nunca caracteres endémicos por mi por mi parte confieso que el dinero me ha parecido siempre una cosa milagrosa yo no puedo ver el proceso de un duro que se transforma en patatas sin imaginarme el proceso contrario y me figuro que previamente se han cogido kilos y kilos del sabroso tubérculo que se los ha cocido que se los ha machacado que se los ha sometido a diversos reactivos que se los ha puesto en un alambique y que se ha obtenido el duro como resultado esto es lo que yo me figuro cuando compro un duro de patatas y esto es ya bastante maravilloso pero la maravilla crece cuando pienso que mi duro no solo es susceptible de transformarse en patatas sino que se puede transformar también en guisantes en zanahorias en poesías líricas en cigarros ábanos y en otros muchos objetos que me dicten mi fantasía ¿qué otra cosa en nuestro mundo moderno tiene este poder mágico que tiene un duro como no sea un billete de cinco duros y ¿cómo es posible que haya quien desprecie el dinero considerándolo una realidad demasiado prosaica? no hay duda de que el dinero es una cosa excelente para aquellos que lo tienen si lo pudiésemos tener todos pero en cuanto lo tuviésemos todos su virtud milagrosa desaparecería en absoluto yo creo que se debiera establecer un turno pacífico para el disfrute del dinero así se evitarían las revoluciones los grandes negocios y otra porción de cosas más o menos molestas fin de la sección 78 grabado por Kendall Riggans sección 79 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba 6 el delito de ser ruso un extranjero preso en la cárcel modelo se dirige a los periódicos protestando contra su detención soy un ciudadano ruso dice y no he cometido ningún delito un ciudadano ruso que no ha cometido ningún delito la contradicción salta a la vista es como si dijera un homicida que no ha matado a nadie o un ladrón que no robó nunca ¿le parece poco delito al señor Weisbein el hecho de ser ruso? Rusia es un país demasiado frío demasiado lejano y demasiado complicado y a nuestra policía le ha inspirado siempre muy hondas sospechas en Madrid señor Weisbein ya resulta bastante difícil el ser catalán gallego para que se le permita a nadie ser ruso si quiere usted vivir tranquilo entre nosotros haga si usted de Vallecas o de Getafe y renuncie incontinente a toda pretensión moscovita ahí es nada ser ruso esto es ser del país del terrorismo y del bolchevismo mi amigo Corpus Varga actual redactor de El Sol en París tuvo la debilidad de interesarse por las cuestiones rusas y en cuanto se presentó en España con unos bigotes caídos a la tártara la policía lo cogió y lo metió en la cárcel otro amigo mío que quiso estudiar ruso fue detenido a la tercera elección y si a Cristóbal de Castro autor de Rusia por dentro le han nombrado gobernador de Ávila ha sido cuando ya no le cabía a nadie la menor duda de que ni Cristóbal de Castro había llegado nunca a Rusia ni sabía una palabra de ruso ignoro en qué artículo de nuestro código penal se condena la ciudadanía rusa y por eso no le doy el número al señor Weisbein lo cierto sin embargo es que en cuanto la policía española sospecha que alguien puede ser ruso le busca y le detiene si yo no he estado en Rusia todavía es porque me he querido que a la vuelta me encerrasen para siempre en la cárcel modelo no hay manera de ser ruso en España señor Weisbein los mismos libros rusos han sido perseguidos y decomisados aquí diferentes veces hágame usted caso olvide su idioma y adopte la ciudadanía de los cuatro caminos que después de la derrota alemana es el país más lejano de donde se puede ser en Madrid fin de la sección 79 grabado por Kendall Riggans sección número 80 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba 7 los rusos políticos antes de la guerra España no creía en los rusos un ruso vamos hombre mire usted que un ruso decían los madrileños entonces entonces no había más que una persona que de vez en cuando recibiese algunos rusos en Madrid esa persona era Luis Morote diputado a Cortés y periodista famoso por la longitud de sus artículos Luis Morote había estado en Rusia pero sin embargo no recibía directamente sus envíos los rusos se los mandaba Fabra Rivas ya un poco adulterados desde la redacción de Le Humanité de París donde iban todos antes de venir a España puesto que tiene usted tantos rusos disponibles le preguntaba yo a Fabra Rivas un día ¿por qué no nos distribuye usted de una manera más equitativa? eso de darle a Morote la exclusiva de los rusos para toda España me parece injusto yo sospecho que Fabra Rivas quería serle agradable a Morote y que por eso le proveía de rusos con tanta abundancia pero él se disculpaba diciendo que Morote era la única persona que había en Madrid capaz de servir a un extranjero el caso es que cada dos meses o cosa así Morote salía a la calle muy orgulloso con unos rusos inéditos pero los pobres hombres fracasaban completamente nadie creía en ellos como tales rusos con ese ruso no tendrá usted frío eh amigo Morote solían decirle al distinguido periodista o bien un ruso nuevo pues ya tiene usted para tirar lo que queda de temporada en un libro que se llama playas ciudades y montañas yo cuento las aventuras de estos primeros rusos en Madrid y el capítulo dedicado al asunto tiene un título muy significativo los rusos existen entonces nadie creía en los rusos ahora en cambio todos los hombres le parecen un poco rusos a la gente en el Manuel Calvo de Barcelona se han hecho a la mar expulsados por el gobierno rusos de Turquía rusos de Bulgaria rusos franceses rusos ingleses y hasta rusos españoles y es que la palabra ruso ha evolucionado antes tenía un concepto geográfico ahora tiene un concepto político se es ruso como se es republicano o como se es reformista se es algo ruso o se es terriblemente ruso todo hombre que protesta contra el caciquismo o contra la carestía de la vida es un ruso presunto y pensar que yo he sido ruso sin enterarme de ello hace más de 15 años este nuevo concepto de la palabra ruso es lo que explica el proyecto del señor Doval jefe de policía de Barcelona quien para sondear a los detenidos en el Manuel Calvo proponía que se introdujeran entre ellos fingiéndose rusos cinco o seis policías españoles yo no creo que un policía español pueda fingirse ni siquiera portugués decirle que se finja ruso a un policía que gana diez pesetas diarias es algo así como decirle que se finja gran filósofo indudablemente el señor Doval no aspiraba a que los policías españoles se fingieran rusos de idioma sino sencillamente rusos políticos pero si la palabra ruso ya no designa más que cierta clase de opiniones ¿por qué se considera a los rusos como extranjeros? ¿cree el conde de Romanones que los naturales de Moscú son más rusos que nosotros? no hay duda de que antes un hombre que nacía en Moscú tenía muchas y muy buenas razones para ser ruso hoy quizás las tenga más y mejores un hombre nacido en España fin de la sección ochenta grabado por Kendall Riggans sección ochenta y uno de la rana viajera por Julio Canva esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Canva ocho la tiranía del trabajo ¿me permite el lector que yo le dé mis opiniones sobre la cuestión social? para mí toda la cuestión social se reduce a una cosa que el hombre no quiere trabajar y que es preciso que trabaje el hombre no quiere trabajar doce horas ni ocho ni cinco ni dos no quiere trabajar en un trabajo desagradable ni en un trabajo agradable no quiere trabajar absolutamente nada pretender establecer el trabajo colectivo como base en la sociedad futura me parece por lo tanto un absurdo toda la civilización no es más que una lucha desesperada del hombre para no tener que trabajar si se han inventado máquinas si se han canalizado ríos si se han domesticado animales y si se han blanqueado negros ha sido con el único objeto de que los negros los animales los ríos y las máquinas trabajasen por nosotros lo que inventan los hombres para no trabajar decía el baturro del cuento viendo como un pintor copiaba el paisaje y en efecto los hombres han inventado mucho y han trabajado rabiosamente para emanciparse de la horrible esclavitud del trabajo han creado el arte la ciencia el papel moneda y hasta algunas enfermedades infecciosas claro que los obreros hacen bien pretender que todo el mundo trabaje cuando trabaje todo el mundo cada hombre trabajará menos y el dolor de los más será atenuado pero pero en la sociedad actual uno tenía siempre una esperanza de liberación y en la sociedad futura no la tendrá nadie el mal será menor pero lo hará parecer mil veces mayor su carácter de mal ineludible hasta ahora uno podría siempre pensar según sus aptitudes y sus aficiones en cometer un crimen hacer una estafa o instalar una fábrica de vidrio y salvarse salvarse a costa de los otros pero salvarse al fin mañana en cambio no habrá posibilidad de salvación para ninguno de nosotros todos tendremos que trabajar seis horas o cuatro horas o dos horas pero tendremos que trabajar y la cuestión social seguirá bien hasta que unas máquinas maravillosas nos lo hagan todo y mientras no se den cuenta de que las explotamos fin de la sección 81 grabado por Kendall Riggans sección 82 de la rana viajera por Julio Camba esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org grabado por Kendall Riggans la rana viajera por Julio Camba 9. Una policía filosófica si la policía no encuentra nunca los autores materiales de los atentados contra los patronos ¿cómo va a encontrar a los autores morales? si no descubre ni por casualidad la mano que mata ¿cómo va a descubrir el cerebro que sugiere la idea de matar? habría que crear una policía filosófica que fichase las ideas y fuera siguiéndola en la pista del libro en libro porque yo creo que a la policía actual esta labor le resultaría demasiado molesta el camino de una idea desde que nace hasta que se convierte en cinco tiros de pistola es largo y sinuoso claro que en España hay muy pocas ideas generalmente los hombres que tienen alguna están fichados ya pero de todos modos la tarea del nuevo organismo policíaco tropezaría con dificultades insuperables yo estoy de acuerdo con la prensa conservadora en creer que los autores materiales de los atentados contra los patronos no son más que instrumentos pero ¿instrumentos de quién? probablemente la prensa conservadora cree que de Pestaña del Noy del Sucre de Indalesio Prieto o de Marcelino Domingo yo creo que de Platón Marcelino Domingo Indalesio Prieto el Noy del Sucre y Pestaña hablan escriben agitan y crean contra los patronos un estado de opinión sin el cual tal vez no se cometiesen tantos atentados pero de aquí a suponer que estos señores son responsables hay una gran diferencia estos señores no son responsables esos señores son instrumentos ¿por qué vamos a suponer que el hombre que habla es más consciente de lo que hace que el hombre que tira tiros? si Carlos Marx no hubiese escrito El Capital los oradores socialistas o no dirían nada o dirían unas cosas muy distintas de las que dicen los oradores socialistas no son más que autores materiales de sus discursos y Carlos Marx es uno de los autores morales pero aquí se nos vuelve a presentar el mismo problema ¿hasta qué punto se puede hacer a Carlos Marx responsable de El Capital? Si otros hombres no hubiesen trabajado con anterioridad en el mismo orden de ideas ¿dónde hubiese encontrado el ilustre economista alemán los materiales necesarios para construir su obra? Indudablemente Carlos Marx no tiene culpa ninguna de lo que ocurra en Barcelona ni en Bilbao la culpa como digo es de Platón a quien le comunicó las malas ideas del señor Sócrates y como el señor Sócrates ya se tomó la cicuta resulta que ya están castigados no sólo todos los asesinatos de patronos que van perpetrados hasta la fecha sino los que puedan perpetrarse en el corto porvenir que le queda a la clase patronal Fin de la sección 82 Grabado por Kendall Riggans Sección 83 de La Rana Viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Patricia Silveira La Rana Viajera por Julio Camba La Antipolítica 10 Asesinos manuales y asesinos intelectuales El otro día he recibido la visita de un joven que tenía el rostro asimétrico la frente huida y la mandíbula prognata Perdón usted me dijo este hombre extraño con voz cavernosa Vengo a verle porque me han dicho que es usted un intelectual Exageraciones Calumnias de mis enemigos que tienen sin duda ganas de verme en la cárcel modelo Le contesté ¿Es usted de la policía? No, de momento no dijo el hombre con una sonrisa helada Soy un modesto asesino para servir a usted Il n'y a pas de su métier como dicen los franceses La profesión de asesino desde que ha entrado en vigor esa ley de las ocho horas puede, con poco esfuerzo producir ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades de un buen padre familia ¿Con qué asesino? exclamé yo con una amabilidad que quizá no fuese completamente espontánea Muy interesante Ustedes matan a algunos hombres pero le dan de vivir a muchos más Siéntese usted y dígame en qué puedo serle útil ¿Quiere usted quizá que le recomiende a algunos amigos? Lo haré con mucho gusto Mi visitante se dejó caer en una butaca Yo venía en busca de un intelectual exclamó Y usted niega hacerlo Esto me contraría considerablemente Necesito un intelectual a todo trance Si es para asesinarlo le dije Me parece absurdo Aunque llevara usted luego su pelleja al ministerio de la gobernación No creo que el asesinato de un intelectual pudiese producirle siquiera lo necesario para cubrir gastos Los intelectuales en este país se cotizan a menos que los conejos Pero en fin repuso el hombre que parecía dominado por una idea fija Aunque usted no sea completamente un intelectual por lo menos tendrá usted un cerebro Yo me rasqué instintivamente el cráneo Hombre un cerebro ¿Quién no tiene un cerebro? Claro que son muy pocas las personas que lo usan pero todo el mundo tiene un cerebro Usted mismo tiene uno de esos magníficos cerebros de criminal nato que ha estudiado minuciosamente en Italia el profesor Lombroso Yo carezco de cerebro señor mío respondió el asesino ¿Es que no lee usted la prensa conservadora? Los asesinos no somos más que brazos instrumentos que ejecutan las ideas de otros hombres En tiempos del señor Lombroso teníamos en efecto unos cerebros especiales y cuando queríamos trabajar buscábamos de acuerdo con nuestros gustos particulares o según la inspiración del momento un hacha un cuchillo un revólver o una masa Hoy en cambio buscamos un cerebro El cerebro es nuestra herramienta ¿Comprende usted mi situación? Yo quiero asesinar a un frutero de los cuatro caminos pero antes de ponerme a la obra necesito un cerebro que me sugiera la idea de este asesinato por eso venía a verla a usted Yo me disculpé como pude pero el asesino no se convenció Usted me engaña me dijo Usted podría perfectamente sugerirme la idea que yo le pido Mil veces de seguro habrá tenido usted en su vida intenciones asesinas Lo que ocurre es que no quiere usted complazarme Es usted un tartufo Caballero Un tartufo Sí señor Ah Si alguien pudiera sugerirme la idea de asesinarle a usted ¿Cómo me vengaría yo entonces de su hipocresía? Pero yo soy un pobre asesino incapacitado por mi profesión para matar a nadie y por eso usted se permite abusar de mí Adiós señor mío Voy a revisar unas colecciones de periódicos a ver si algún artículo de un adversario suyo me inspira la intención de estrangularlo a usted Hasta la vista Y el extraño visitante se fue por donde había venido Fin de sección 83 Sección 84 de La rana viajera por Julio Camba Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org Grabado por Patricia Silveira La rana viajera por Julio Camba La antipolítica 11 Ferrer Ferrer como se sabe tenía una estatua en Bruselas Los alemanes durante su ocupación de la ciudad echaron la estatua abajo y cuando se trató de erigirla algunos periódicos españoles protestaron y otros aplauden Yo creo que los españoles como tales españoles no tenemos voto en este asunto Ferrer era español pero nosotros no quisimos que siguiera haciéndolo y para conseguirlo lo hemos fusilado Desde que lo fusilamos Ferrer dejó de ser uno de los nuestros Y hoy ¿Qué nos importa el que su cadáver suscite por ahí simpatías o antipatías? Al fusilarlo nosotros hemos roto con el señor Ferrer toda solidaridad ¿Que actualmente Ferrer nos denigra en Bruselas? Pero ¿Cómo puede denigrarnos un muerto? Y si un muerto puede denigrarnos entonces ¿No habremos cometido una ligereza al matar a Ferrer? Por mi parte yo creo que en efecto hemos cometido una gran ligereza un descuido imperdonable En vano sus enemigos dicen que Ferrer no era un sabio ni un pedagogo Si se va a fusilar a todos los españoles que no son sabios ni pedagogos entonces ya puede el gobierno solicitar un crédito extraordinario para comprar fusiles Yo no conozco más que un pedagogo de Lorenzo Luzuriaga y francamente no creo que este querido amigo se divierta mucho cuando llega a quedarse solo consigo mismo en una España despoblada por los fusilamientos No a Ferrer no se le ha fusilado porque no era un pedagogo ni un sabio Por lo menos las obras de colección Sempere se las había leído y esto le ponía en un nivel de cultura muy superior al de los hombres que dispusieron su fusilamiento Si se fusiló a Ferrer fue al contrario porque se le consideraba un sabio y un pedagogo una especie de Jordano Bruno de la Rambla de Canaletas Esto además era lo lógico y si no lo lógico lo tradicional esto era lo que tenía precedentes Yo le hice en tiempo oportuno una prudente advertencia al señor Maura por medio de un artículo que los ferreristas interpretaron por cierto bastante mal Que no se fusila Ferrer decía yo Ustedes se creen que Ferrer es un genio pero yo que lo conozco les doy mi palabra de que no lo es fusilen ustedes al señor Unamundo que sabe griego fusilen a don Francisco Fusilen aunque sea el doctor Simarro pero yo les aseguro que sería una equivocación fusilar a Ferrer Nadie atendió mis consejos y Ferrer fue fusilado Ahora muchos españoles se indignan al ver que en el extranjero se le levantan estatuas a Ferrer Ferrer no es un apóstol dicen pero Ferrer ya es un apóstol Todo hombre que muere por una idea es un apóstol y como los apóstoles estorban mucho a los ministros de gobernación el buen gobernante no debe matar a nadie por sus opiniones ni por sus doctrinas Así como así ¿Qué necesidad hay de matar a la gente en el país de la viruela y de la gripe? Fin de la rana viajera por Julio Camba